Tenemos un desfile gigante aquí en Universal Orlando con Visa, el Universal Holiday Parade featuring Macy's, que tenemos 13 globos gigantes nuevos y muchísimas cachorrosas con personajes de Madagascar, Shrek y claro los Minions de Despicable Me. Es un espectacular desfile todo nuevo que todos no solamente se puede ver aquí en Universal. Todo lo que está en este desfile es exclusivo aquí para Universal Orlando y se ha creado solamente para este desfile. Tenemos 13 globos gigantes como Bob the Minion, tenemos a Gingy the Shrek y muchas otras carrozas que solamente se pueden ver aquí, todo en exclusiva con casi dos años trabajando para hacer este desfile. Los globos duran mucho tiempo para crearse, cada globo es diferente que la creación pero nosotros tenemos, eso es lo que hacemos bien en Macy's, no tuvimos muchísimo problema para hacer los globos. Claro que los globos son espectacular y son hechos solamente para aquí en Universal Studios, son un poquito más pequeños de lo que se ven en Nueva York. Y claro que vengan a ver este desfile Universal Holiday Parade featuring Macy's aquí en Universal Studios, es un espectacular desfile que se puede ver todos los días. Gracias. 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 Gracias.